de la revista Magazine de la Prensa, les hace la pregunta, ¿cuál fue el último libro que leyeron y hace cuántos que levanta la mano la que desea que responda? Leí el último libro que se llama, de Carlos Cautemoc Sánchez, que se llama Educar el Carácter, y fue hace dos meses. ¿Qué te gustó de ese libro? Me gustó de la manera en cómo, en cómo, hay veces nosotros actuamos sin pensar y también contestamos a la defensiva, entonces, ese libro enseña cómo comportarse con algunas personas, cómo tenemos que mejorar, o cómo tenemos que estar ante alguna situación. El último libro que leí fue hace, creo que, dos semanas, fue que se llama Agridulce, Better Sweets, de Seanan Escalitz, y lo que se trata el libro fue de tomar, etcétera, loridas, pero uno lo debe tomar como algo dulce, porque esas experiencias son para mejorar, son para crecer, y por eso se llama Agridulce, o sea que uno no debe de mirar las cosas malas como cosas malas, uno lo debe de mirar en un perspectivo positivo. Algo que cabe destacar de Miss Nicaragua es que todas las jóvenes cuyas raíces son nicaragüenses tienen el derecho de participar en Miss Nicaragua, y lo digo, el comentario, porque algunas personas que han sabido que vos has estado residiendo en otro país, pueden decir, ¿y por qué ella viene a participar a Miss Nicaragua si no vive en Nicaragua? Pero ustedes saben que vivimos en un país donde miles y miles de nicaragüenses han tenido que estar residiendo en otros países por muchas razones. ¿Qué les decimos a esas personas? Mira, nicaragüense corre en mi sangre, y lo que veo es que mira, lo veo como si Nicaragua fueron, fue como mis padres adoptivos, que porque no nací ahí o porque no me dieron luz, como dicen, no significa que no lo amo y que no tengo el amor para Nicaragua. Yo me crié en mi casa con culturas nicaragüenses. Y yo me crié en mi casa